Prometió poner orden y hoy ha empezado a demostrarlo. Xavi ha sido el más madrugador y llega con las ideas muy claras. Hay que recuperar la exigencia en todos los sentidos. El primero empieza con el reloj. A partir de ahora los jugadores tendrán que llegar hora y media antes, con tiempo para desayunar en las instalaciones y para charlar con el entrenador. Se estudiarán aspectos tácticos, habrá charlas individuales y volverán las multas y las sanciones para el que no cumpla con el horario. Yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien. Y cuando no ha habido normas hemos ido mal. Bajo esa premisa Xavi marca sus normas. Se endurecerán las sesiones de entrenamiento. Será obligatorio comer en la ciudad deportiva bajo el control de los nutricionistas. Y 48 horas antes de cada partido hay que estar en casa. Nadie puede llegar más tarde de las 12 de la noche. Prohíbe las actividades extradeportivas, los viajes privados y por supuesto los deportes de riesgo que serán considerados como falta grave. Además ha prescindido de Juanjo Brau, el jefe de fisioterapia del equipo y de Albert Roca, el responsable de la preparación física. Impondrá todavía más cambios en los servicios médicos con los que no está muy contento. Quiere tenerlo todo bajo control y así se ha presentado Xavi en el vestuario que ya manda con un método propio y riguroso. ¡Gracias!